Meditación guiada. Deja de ser tú. Si lo deseas, empieza la sesión con la inducción de las partes del cuerpo, la inducción del agua ascendiendo o con cualquier otro método que hayas empleado o creado en el pasado. Cierra los ojos y respira de manera honda y lenta varias veces para relajar la mente y el cuerpo. Inhala el aire por la nariz y sácalo por la boca. Haz que tu respiración sea prolongada, lenta. Irregular. Inhala y exhala rítmicamente. Hasta moverte al presente. Cuando te encuentres en él, estarás entrando en un mundo de posibilidades. Siente ahora dentro de ti la poderosa inteligencia que te da vida y que tanto te ama. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la mejor expresión de ti que puedes ser? ¿Cómo pensarías y actuarías si fueras esa gran persona? ¿Cómo viviría esa clase de sujeto? ¿Cómo amaría? ¿Qué sensación te produciría esta grandeza? Ahora, quiero que pases a otro estado del ser. Es hora de cambiar tu energía y emitir una huella electromagnética totalmente nueva. Cuando cambias tu energía, tu vida cambia. Deja que el pensamiento se convierta en la experiencia. Y que esta experiencia produzca una emoción elevada para que tu cuerpo empiece a crear emocionalmente que tu yo futuro ya existe ahora. Manda nuevas señales a nuevos genes. Indícale al cuerpo que se adelante emocionalmente al evento deseado. Enamórate de este nuevo yo ideal. Abre el corazón. Abre el corazón y condiciona de nuevo a tu cuerpo. A una mente nueva. Deja que la experiencia interior se convierta en un estado de ánimo. Después en un temperamento. Y por último, en una personalidad nueva. Adquiere un nuevo estado del ser. ¿Cómo te sentirías si fueras esta persona? No puedes levantarte siendo la misma persona que la que se ha sentado. Tienes que sentir tanto agradecimiento que tu cuerpo empiece a cambiar antes de que la situación acaezca. Y aceptar que tú ya eres este nuevo yo ideal que deseabas. Conviértete en él. Siéntete lleno, llena de fuerza. Eres libre. Ilimitada. Creativa. Creativo. Genial. Divino. Divino. Divina. Cuando te sientas de este modo. memoriza este sentimiento recuerda este sentimiento esta es la persona que eres a continuación relájate y deja que esta creación se vaya al campo cuántico durante un momento suéltala y ya está listo y ya está listo Repásalo. Ahora como los sujetos que cambiaron su cerebro tocando el piano mentalmente o los que cambiaron su cuerpo ejercitando los dedos vuelve a hacerlo. ¿Puedes crear tu nuevo yo de la nada una vez más? Activa y conecta nuevos circuitos en tu mente y prepara tu cuerpo para una nueva emoción. Conoce este nuevo estado de la mente y el cuerpo. ¿Cuál es la mejor expresión de tu yo? Empieza a pensar de nuevo como tu yo ideal. ¿Qué te dirías? ¿Cómo andarías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo te moverías? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo sentirías? Siéntete emocionalmente como este nuevo yo hasta tal punto que empieces a entrar en este nuevo estado del ser. Es hora de volver a cambiar tu energía y de recordar la sensación que te produce ser esta persona. la sensación que te va a cambiar tu propia. ¡Ensancha tu corazón! ¿Quién quieres ser cuando abras los ojos? ahora estás enviando nuevas señales a nuevos genes siéntete de nuevo, lleno, llena de fuerza vuelve a entrar en un nuevo estado del ser un nuevo estado del ser es una personalidad nueva una personalidad nueva crea una nueva realidad personal es entonces cuando creas un destino nuevo desde este estado mental y físico elevado es hora de dar órdenes a la materia como un observador cuántico de tu nueva realidad siéntete invencible poderosa poderoso inspirado llena lleno de dicha desde este nuevo estado del ser crea una imagen de alguna situación que quieras vivir y deja que se convierta en el plano de tu futuro visualiza esta realidad y deja que las partículas como ondas de probabilidades colapsen en una situación llamada una experiencia en tu vida contémplala 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 ordénala manténla y después y después crea otra imagen deja que tu energía se entreteja con este destino y cominta del abrazo obra tu esta situación del futuro tiene que encontrarte porque la has creado con tu propia energía déjate ir y crea el futuro que deseas confiando, sabiendo y estando seguro de que se materializará no lo analices no intentes averiguar cómo sucederá no es tu tarea controlar el resultado solo crea el evento y deja que una mente superior se ocupe de los detalles mientras contemplas tu futuro como el observador limítate a bendecir tu vida con tu energía desde este estado de agradecimiento sé una unidad con tu destino en este nuevo estado mental y físico da las gracias por tu nueva vida siéntete como te sentirías si estas situaciones ya se hubieran manifestado en tu vida porque vivir en este estado de agradecimiento es vivir es vivir el estado ideal de recepción siente como si tus plegarias ya hubieran sido escuchadas es hora de conectar con el poder que hay en ti y de pedirle que te mande una señal en tu vida si hoy has emulado a esta mente superior como un creador que observa a la vida materializándose y te has comunicado con ella y se ha estado observando tus esfuerzos y tus intenciones debería hacértelo saber en tu vida ten la certeza de que es real de que existe y de que ahora la comunicación que mantienes con ella está abierta pídele que la señal que te envíe del campo cuántico te llegue de la forma menos esperada que te sorprenda y te convenza de que esta nueva experiencia ha venido de la mente universal para que te sientas inspirada inspirado a repetirla quiero que ahora le pidas una señal y ahora entra en ese estado de vivir en un cuerpo nuevo en un entorno nuevo y en una línea del tiempo nueva y en un entorno y en un entorno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelve al estado VEDA. Ahora ya puedes abrir los ojos. Vuelve al estado VEDA. Vuelve al estado VEDA. Vuelve al estado VEDA. Vuelve al estado VEDA. Vuelve al estado VEDA.